Hola, hoy retrologando vamos a revisar la figura de un nombre fundamental en lo que es la dramaturgia de español actual, con una obra muy importante y me refiero a Rodolf Zirera. Rodolf Zirera tiene dos facetas en su labor como dramaturgo. Por un lado están las obras que él ha escrito en solitario, de forma particular, de forma única, que él no ha colaborado con nadie. Y por otro, toda una serie de obras, en otra linde, con una serie de diferencias, escritas con su hermano Josep Lluís. En este vídeo de hoy vamos a hablar de la obra de Rodolf como tal, de Rodolf en solitario. Y en otro vídeo más adelante recordaremos la dramaturgia compartida entre Josep Lluís y Rodolf Zirera, que me parece igualmente interesante. Entre ambas conforman todo el universo imaginario del teatro de este gran autor valenciano, que es Rodolf Zirera. Rodolf Zirera en la hace 1948, él estudia, él se licencia en historia, curiosamente hace historia, que después cuando hablemos de sus obras con su hermano, el que aporta quizás más documentación, y en algunas de las suyas propias, el que aporta más documentación histórica es Josep Lluís, era un erudito, era un grandísimo conocedor de muchas cosas. La cuestión que Rodolf, desde muy jovencito, accede al teatro, demuestra interés por el teatro, le gusta el teatro, ¿y qué es lo que ve en el teatro? En valenciano, pues ve Sainete, ve obras de teatro, dijéramos, popular en el peor sentido de la expresión, populista si se quiere, un teatro de un humor zafio, de un humor barato, algunas muy bien construidas, lógicamente otras menos, pero esto ya le da una visión del teatro, y que lo que él veía de teatro importante, de teatro de primer nivel, eran castellanos. Entonces, él se plantea desde el principio, pues hacer un teatro digno, en catalán o en valencià, como se quiera, influido, por un lado, por lo que él conoce, para apoyarse en ello, o para apartarlo y superarlo, y también se basa en otro elemento, que puede parecer de menos importancia, también dependiendo de las obras, que es la radio. Él era un gran oyente de radio, a propósito de una obra que hablaremos al final, la última que mencionaremos, me habló de una experiencia suya desde la radio, como oyente de radio, cuando era muy jovencito, lo cual quiere decirse que también, en cierta manera, ha influido mucho en toda su labor. Él no solo se ha limitado a escribir obras, sino que él ha coordinado y dirigido grupos de teatro independientes, de primer nivel, que después, esta actividad se ve reflejada también en determinados textos. Por ejemplo, del Centro Experimental de Teatro, que fue, digamos, su primera experiencia en el ámbito de lo teatral práctico, y después el Rogla, que ya estaba también José Luis, en cualquier caso, son teatros independientes, son grupos de teatro donde el autor quedaba más bien en segunda fila, eran algunas creaciones más pronto colectivas, más de índole genérica, que después donde los distintos actores iban aportando, iban desarrollando cosas. Pero bueno, a partir de que este teatro independiente empieza a decaer, pues ya empieza con su labor en solitario. En 1976, entonces empieza lo que es su... pues su labor, como escritor, como autor, como dramaturgo. Pero aparte, ya digo, mira, en 1979 fue codirector artístico del Teatro Principal de Valencia, también a partir del 79, porque no voy a decir fechas de cada uno, porque entonces también fue director de teatras de la Diputación de Valencia, jefe del Servey de Música, Teatro y Cinematografía de la Generalitat Valenciana, con esta gente, con las instituciones oficiales y tal, pues había una relación extensa, siempre un tira y afloja, él pretendía unas cosas, las instituciones pretendían otras, él, desde el ámbito de lo artístico y de lo teatral, los otros desde el punto de vista político y de conveniencia, y sobre todo, cuando la Generalitat y todo esto van dando un sesgo hacia la derecha, pues va habiendo una confrontación que termina pues con la separación y hasta luego Lucas, que se produce en 1993, ya no hay más colaboraciones de la auxiliar con las instituciones. Lo que ocurre es que también coincide con que a partir de mediados de los 90, él desarrolla una amplia labor, que hasta hace nada, de guionista de televisión. Él ha hecho muchas series de televisión, no en solitario, pero sí ha participado, mira, por ejemplo, Eren Sieda Sank, de 1995, Ni Saga de Poder, esto sería Dinastía de Poder, algo así, de 1996, esto será en el Canal Now, en la TV3, en estas cosas, Temps de Silencio, de 2001, Amar en Tiempos Revueltos, Televisión Española, en 2005, Mar de Fons, en 2006, La Catedral del Mar, junto con Antonio Nett y otra gente, en 2018, en fin, ha desarrollado una labor en el ámbito del guión muy importante. Pero, esto le ha impedido seguir manteniendo, porque es que es un escritor muy prolífico, en determinados años, la mayoría de las obras que vamos a ver están concentradas en una serie de momentos muy concretos, tanto de su obra como de la que es compartida con su hermano. Entonces, desde esta premisa que hemos dicho de lo que él conoce del teatro, muy familiarizado con estereotipos, con métodos teatrales, con sistemas, con género, pues va experimentando, va transgrediendo lo que es la norma de eso, para constituir su propia dramaturgia. En principio, con este grupo independiente y después, como autor concreto y particular. Entonces, si nos vamos a su obra, la primera sería una versión libérrima de Aristófale, La Pau, La Paz, La Pau retorna a Atenas, La Paz vuelve a Atenas. Esto es sobre Aristófale, pero bueno, aquí hay muchas aportaciones de Rodolf, también de José Luis y de otra serie de personas, pero esta es considerada la primera obra de Rodolfo. Bueno, pues donde ya vamos viendo todo esto, pero que se concreta muchísimo más en la que, en mi opinión, sí que es la primera obra ya con propiedad, Plaña al amor de Enric Rivera, de 1972. Esto es una obra fundamental y que marcará una pauta que después iremos encontrando en determinado momento. Antes de referirme a ella, veremos que hay ciertos elementos recurrentes en su obra, un autor que está en permanente indagación, que no se estanca en ningún momento, sino que siempre va evolucionando y él no duda en ningún momento, sino al contrario, le encanta e incluso, no diremos que abusa, pero sí con bastante frecuencia recurre a elementos de otros, elementos ya técnicas de otras artes, por ejemplo, del cine. Hay algunas obras de estas que están secuenciadas, no partidas en escena, en cuadros, no, son auténticas secuencias cinematográficas, la disposición de la acción. De igual manera, la inclusión de elementos musicales, sea del cabaret, sea del musical americano, ópera, ópera ha escrito no menos de dos libretos y un tercero que fue un libreto, pero que terminó siendo obra de teatro, dos de ellos escritos con su hermano, con José Luis, pero vamos, que la música también es un elemento esencial en el teatro de Rodolfinera. Ya digo, también su influencia de la radio, aquí también desempeña un papel esencial, evidentemente. Plaña al amor de Enric Rivera es un homenaje póstumo a un actor que no existe, que no ha existido, pero claro, la idea era que la gente se creyera que ese actor había existido, entonces un homenaje con discursos, con alocuciones, con trocitos, con cosas, y ¿qué pasa? Que aquí ya vamos encontrando algunas de las claves que serán permanentes en la dramaturgia de Rodolfinera. Para empezar nos encontramos con una obra alejada del realismo, absolutamente, si bien lo que se nos intenta transmitir sí está en clave realista, porque la idea era convencer al espectador de que aquello que se estaba viendo en el escenario era un acto de realidad ficcional, porque era ficticio, ni existía el actor, ni había aquel homenaje, pero el espectador se llevaba la impresión de que sí. Es una obra con bastantes elementos de abstracción, bastante poética, y donde el tema principal, que podemos deducir de todo lo que va sucediendo en la acción, es uno de los temas esenciales de Rodolfinera, que este sí que creo yo que es el tema por antonomasia de toda su producción, tanto en solitario como con su hermano, que es la relación del artista con la sociedad, del intelectual, del compromiso que tiene que tener o que deja de tener o que contradice sus acciones, del intelectual, del artista, con el mundo en el que se mueve. Es decir, si es un mundo corrupto se tiene que enfrentar, tiene que pactar con ellos, tiene que hacer la vista gorda y mantener el silencio. Todas estas cuestiones, siempre vamos a ver, nunca en una postura dictatorial ni dogmática, en absoluto, sino que él cuestiona, él plantea una situación que el receptor, en consecuencia, pues reconstruye y ve todo esto que estamos diciendo. Esto me parece esencial en toda su obra, como iremos viendo en algunas otras. A veces lo volveré a decir, en otras no, pero por lo general también suele estar cuando aparece algún elemento artístico entre los personajes y tal, también suele estar presente. Aunque no insista en ello porque entonces también sería muy canchino. Bien, el siguiente libro que podíamos mostrar es tres variaciones, tres variaciones sobre el job de Miral, tres variaciones sobre el juego de espejo, a saber, esto son obras cortas, esto es una obra con un epílogo con homenaje a Alfred Jarry, otras piezas cortas, la extraña metamorfosis de Mademoiselle de la Guille, bueno, de romántico, entre comillas, el misterio de la habitación cerrada o el misterio de la cambra, de la cambra atancada y Medea, una actualización de Medea muy corta. Historia de la representación frustrada de la leyenda de la princesa Trista. Bueno, son tres obras cortas, aquí tengo también de su etapa inicial, no sabría muy bien porque esto es que normalmente en lo fecha, 76, al Rogla, Memoria General de Actividades, el Rogla, Memoria General de Actividades, que viene a ser una representación a lo largo de una representación de distintos elementos, distintas tramas, distintas peripecias que le han sucedido al grupo de teatro independiente que él coordinó y que él dirigió y que él proveyó de textos y tal desde un espectáculo en sí. Esto volveremos a verlo más adelante en otra obra que también tiene que ver con esto, en otra que por cierto no es de él, es de los dos, es de Rodolfo y de José Luis. Aquí encontramos, ya llegamos a dos piezas que a mí me parecen fundamentales dentro de la dramaturgia de Rodolfo como en el Teatro Universal porque esto me parece en dos obras magníficas, La asesinat del doctor Moraleda por un lado y por otro Alvarío del Teatro. Aquí Alvarío del Teatro es un fenómeno, es una obra archiconocida, es una obra que se ha representado yo no sé qué cantidad de veces. Aquí tengo otra edición solamente de El veneno del teatro, El veneno del teatro. La historia, bueno, ahora le dedicaremos alguna atención. Esto representado en la compañía Flotax, que esto era muy raro, yo creo que debió ser el primer texto original catalán que montó, si no el primero de los primeros, que montó Flotax, porque vamos, él con lo exquisito que era, pero vamos por partes. El asesinato del doctor Moraleda es una indagación inteligentísima, brillantísima, sobre la narrativa y el cine de género negro. La novela negra y el cine negro están puestos en clave de solfa desde la indagación teatral de la obra. Aquí pues vamos viendo que las cosas, bueno, aquí hay una enorme influencia de Bertolt Brecht, con elementos de extrañamiento, con carteles que aparecen allí, con noticias que aparecen en telón que se dicen que aparecen reproducidas para que se vean. Hay mucha influencia de Bertolt Brecht, evidente, ya desde un plano superficial sin entrar demasiado en profundidades, sin entrar nada, no demasiado, sino nada. Entonces aquí nos encontramos ante una obra muy teatral, muy parateatral también, porque es que está desde el aprecio, que él conoce estos géneros que estamos hablando, es lo que hace una especie de semiparodia, casi que lo bodibiliza, pero siempre desde unos registros teatrales muy concreto y muy variado. Entonces es una obra que es muy interesante, porque además la clave, digamos, argumental es hasta qué punto lo que la verdad se mantiene como tal o es solo apariencia y va cambiando según funciona determinada acción. Esta obra, también en la línea de lo que hablábamos del plan y al amor de Enric Rivera, hay una cosa, vamos a ver dónde está puesto, porque lo pone por aquí, que es la indicación se especifica que no se trata de ningún docudrama ni ningún documental escénico por la apariencia que pudiera tener de realidad, algo que en el plan y al amor de Enric Rivera sí se pretendía ser como un acto de realidad. Antes lo olvidéis, lo voy a decir ahora, hablando de Enric Rivera, vuelvo a Enric Rivera por penúltima vez, porque después tendré que volver. Enric Rivera es un personaje que ya digo que es ficticio, pero que ha fecundado años después, en los 90, a Benetti Yornet, el gran autor catalán, a Erra. Erra, si nos damos cuenta, son las mismas iniciales y es Ampar Rivera, Amparo, que en catalán es Ampar, se escribe Ampar, que es la hermana de Enric Rivera, que es una actriz también sobresaliente y en cierta medida también Benetti Yornet cuestiona, gracias a la Erra, volvemos al tema del plan de amor de Enric Rivera y volveremos otra vez más. Pero vamos, me parece una significativa influencia entre amigos, eran muy amigos, Benetti Yornet y uno de los cineros eran íntimos amigos y han trabajado juntos en los guiones de televisión y muchas cosas han trabajado juntos y realmente sé que se tenían mucha apreciación personal y profesional. A cada uno le gustaban mucho las obras del otro y a su vez, personalmente, pues se dan divinamente. Entonces, por eso lo he querido de Cataraquisto de Enric Rivera. Pero voy a correr más porque si no, no me da. Entonces, como digo, esto del drama documental pues no lo es. Tiene esta apariencia pero bueno, es una mera apariencia. Y vamos con El veneno del teatro. El veneno del teatro es una de las obras yo creo que más conocida y más representada, yo que sé, hay una anécdota a la versión al castellano porque la obra está en valenciano, en el original, o en catalán, la escribió José María Rodríguez Méndez. Y José María Rodríguez Méndez siempre decía que le estaba muy agradecido a Rodolf porque gracias a la versión del veneno del teatro había estado viendo una serie de años porque esto lo montaron maravillosamente con José María Rodríguez y Manuel Galeana en los dos personajes. Divinamente se estuvo haciendo yo no sé cuánto tiempo, lo emitieron por televisión en una antología de teatro español de 15 obras del año 92 que cada país de habla hispana tenía un tomo estaba de habla hispana y de Latinoamérica porque también había de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de tal, el de España, 15 obras, una de ellas era el veneno del teatro la versión de Rodríguez Méndez. En la acción pues nos sitúa cinco años antes de la Revolución Francesa y hay un cómico, Gabriel de Beaumont que es reclamado por un noble a su casa, no sabe para qué pero va allí, se encuentra el mayordomo, el mayordomo le da una instrucción, le da una copa y tal y de pronto se ve que tal mayordomo no es el mayordomo, es el marqués de verdad. Entonces lo que este marqués quiere es recrear la muerte de Sócrates pero claro, él no quiere que un actor laga la muerte y entonces no le convence y entonces le da otra copa de vino y resulta que en esa copa de vino le dice que hay un veneno porque lo que quiere es ver una muerte como la de Sócrates pero sintiéndola y entonces no fingiéndola como en un actor si no sintiéndola porque sabe que se va a morir y entonces el actor claro se queda asombrado después dice si lo haces que me convenza te daré el antídoto no voy a contar más de la obra porque yo creo que ya he desvelado más de la cuenta porque es un juego como una cebolla van quitando capas y van apareciendo nuevas como matriosca dentro de una aparece otra y así hasta ciertos momentos hay un desenlace hay un desenlace concreto pero es una obra interesantísima con bastante polivalencia de significado el veneno del teatro que es el enganche que te hace el teatro que es lo que se supone que padece que afecta al mar que es este el veneno que toma en el teatro o sea hay una serie de polisemias de conceptos y de formas que es muy interesante es una obra muy interesante brillantísima y que ha tenido pues mucho éxito en mi opinión ponerla en este tomo ha ido en detrimento de la asesinata del doctor Moraleda que a mí me parece una obra prodigiosa la siguiente obra sería Arnau Arnau sobre el el poema famosísimo del conde Arnau catalán pero aquí está tratado de otra manera aquí por supuesto que estas obras ya nos tenemos que olvidar de cualquier relación con el realismo y tal a no ser que diga lo contrario en este caso pues bueno pues bajo la apariencia del tratamiento del mito del poema catalán pues se hace también una reversión aquí está Adelaise que es la mujer que ha sido despechada por él ahora ha sido rechazada y entonces la venganza de ella contra el Arnau el conde Arnau que da título al poema y a la obra básicamente la relación de ellos tal aquí tengo Bloody Mary Show Bloody Mary pues ya podemos suponer esto es una obra a mí me parece muy interesante esto es un cabaret con una apariencia de cabaret pero lleno de elementos trágicos y cultos entre los personajes cantante benigno tal del cabaret encontramos a Edipo encontramos a la esposa de Jasón hija de Creonte a Jasón en fin todo esto combinado con un ventrilo con unos funerarios bueno los dos funerarios con Bloody Mary entonces es un cabaret que combina las claves los registros del cabaret con la tragedia es que es una cosa con elementos trágicos abundantes pues claro es una cosa sorprendente la misma disposición del texto pues vamos viendo son números muy cortitos o sea fragmentos muy cortitos presentación canción y baile la mano de la paloma número de magia historia de un amor y va explicando pum 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 y van sucediendo los componentes que configuran todo este espectáculo que a mí me parece interesantísimo le seguiría la primera de la clase aquí tengo la edición en original y aquí tengo la versión traducida publicada por la Universidad de Murcia la primera de la clase en esta obra se distancia un tanto con reservas esto que digo con reservas pero bueno de su dramaturgia habitual en tanto aquí sí que asistimos a un retrato psicológico de primer orden donde temas como la soledad la competitividad el tener que ser el mejor y lo que conlleva de beneficio y de perjuicio son temas que se abordan en esta obra que también es que todas son obras buenísimas que de verdad que es que no es por decirlo lo que pasa es que es que tengo que correr aquí tenemos el príncipe podemos suponer vinculado a Maquiavelo es un libreto de ópera donde el propio Maquiavelo interviene Maquiavelo César claro porque esto es una ópera sobre los Borgias pero ambientado en los años 30 del siglo XX es decir hace un anacronismo para tocar determinados temas vinculados con los Borgias que hemos sabido Lucrecia Borgia el Papa Borgia el Papa Valenciano tal y cual y este volumen se completa con historia de dos Cuneguts que son cinco obras cortas La magia de los colos y las banderas La magia de los colos y las banderas Arriba Escuadras a vencer Intermedio Returns of Origins Regreso a los Orígenes Historias de Desconocidos Esto viene a ser estas cinco obras pues bueno una especie de enfoque sobre las relaciones humanas sobre el ejercicio del poder sobre los particulares desde un punto de vista bastante céstico En cierta manera la pérdida de la libertad del individuo frente al poder establecido la dificultad cuando no la imposibilidad o las consecuencias que pueda acarrear el romper las normas férreas de esa sociedad burguesa en la que nos desenvolvemos Esto va a historia de Desconocidos Seguiría Función de Gala Función de Gala Esto es un homenaje en toda regla a Jardiel a Miura en cierta medida también a Muñoz Seca Yo creo que sobre todo a Jardiel y a Miura porque esto es una comedia de suspense es una comedia de suspense donde bueno dentro también de las particularidades del autor no es una comedia que podría decir ah no esto lo ha hecho Jardiel no pero vamos tiene que ver es que Rodolfo Sirena muchas veces introduce mucho elemento humorístico y hay obras que son auténticas humoradas con trasfondo de otro tipo con un pozo de otro género de otro tono pero bueno esto ya digo es una obra de suspense donde hay un golpe de estado en un sitio en un sitio imaginario hay un camarero que quiere enrollarse a una cantante y esta cantante lo que quiere es dinero para unírselo entonces al final el golpe de estado fracasa hay una revolución que se impone el camarero consigue llevarse a la chica la chica consigue aquella pasta que iba buscando desde el principio pues aquí tenemos tres farsas populares sobre la astucia tres farsas populares sobre la astucia estos son tres adaptaciones la farsa de Miser Pere Patelén de Molière bueno de autor desconocido porque aquí dice autor desconocido pero atribuida a Molière Paret es que me voy a poner la gafa o los milagros de la astucia Pedrito o los milagros de la astucia de Enric Valor la rondalla y la nariz cortada de Juan de Timoneda el del patrañuelo muy bien pues él ha hecho sus propias versiones imprimiendo sus giros y sus cosas llegamos a Indian Summer aquí tengo la edición original Indian Summer aquí tengo la edición en castellano que publicó el Centro Nacional de Nuevas Tendencias y aquí tengo una versión en francés pues mira porque la tengo aquí edición de Femmes hay más está traducida muchas de sus obras están traducidas muchísimas este Indian Summer pues lo que aludía al principio esto es una escritura prácticamente cinematográfica con las secuencias con los planos con tal y cual que nos plantea una situación de unos españoles en Estados Unidos son unos investigadores que van a Estados Unidos a una universidad a estar allí y las confrontaciones que se van equiparando de un lado y otro las relaciones entre ellos entonces a través de estas relaciones relaciones de pareja sobre todo pues es una actualización de la comedia es una comedia el siguiente libro al teatro a la escuela a mí me parece una propuesta magnífica porque esto es un libro destinado a la enseñanza a los niños no a los profesores sino a los niños es una metodología de ir acercándose al teatro de ir conociendo los distintos aspectos del teatro y como no en su interior se incluye la escenografía los actores todos dibujos constantes de lo que se incluye la princesa del desert un texto dramático escrito original para el libro que después años después conoció edición en el independiente esto es una obra pues de destinada al público de juvenil infantil pero no solo eso donde además trata temas pues muy interesantes esto es una princesa Fátima África el ambiente de las mil y una noche el ambiente exótico tal que bueno pues ella puede ser la sultana de allí y ella renuncia ella no quiere saber nada porque es que está viendo que hay tensiones que hay que como un golpe está acechando también por allí entonces ella decide retirarse a un pueblo del desierto donde ella va pues siendo igual de magnífica tal igual ¿qué ocurre? que en el pueblo es en la zona hasta que ha dejado el califato es el sultanato como se llame empieza a haber tensiones empieza también de un tiempo muy plácido muy bien empiezan a producirse elementos de distorsión de aquella de aquella placidez entonces ¿qué hace? porque el pueblo va en busca de esta Fátima que venga y restaure las cosas como tienen que estar esto viene a ser más o menos la historieta la trama la anécdota de la princesa del desert seguimos la caverna a mí este texto me parece una maravilla como todo es que no es decir nada nuevo aquí se mezcla al estilo bueno no tiene nada que ver una obra con otra pero sí aquí hay el diálogo teatral la acción teatral normal donde se combina con elementos de narrativa porque aquí hay un autor que en la caverna es una novela que está escribiendo aquí el tema aquí de la obra es aquello que alude antes la relación del artista con el ámbito en el que se mueve con la sociedad y con el tiempo en que le ha tocado vivir entonces en este sentido el teatro pues nos sirve de forma de reflexión sobre esto la anécdota la trama el argumento lo que nos plantea es que hay un golpe de estado contra fenómeno un golpe de estado una tentativa de derrocamiento de Fernando VII que fracasa entonces al fracasar el intento este pues tienen que ir matan a todos los que están en el ajo menos uno que se escapa entonces un contrabandista lo lleva a una caverna donde están esperando una caverna junto al mar donde están esperando que venga un barco para que se pueda montar en el barco y marcharse y huir de allí entonces con el contrabandista las conversaciones que van teniendo lo que se va desvelando y es lo que va sucediendo en esta caverna que no tiene nada que ver aunque se podría entender que sí en una lectura un poco más profunda con la caverna platónica pero vamos esto ya sería otra cosa aquí tenemos Maror en catalán Maró esto viene a ser un poco complicado es más fácil este la versión en castellano Maror la regla del género ¿y por qué digo esto de que es más sencillo? pues muy fácil porque esta obra de teatro está centrada en su queridísimo tema que ya hemos visto en algún otro momento en el Moraleda en particular de la novela de Testivesca de la novela Enigma que tanto le gusta ya vimos también una obra corta La habitación cerrada y tal y igual en este caso se trata de una novelista muy prestigiosa que escribe novelas yo no sabría decir si son exactamente no recuerdo si son exactamente policíacas o comerciales pero policíacas había seguro de Testivesca mejor dicho pero bueno ella decide pues pasar página abordar otros temas otro sistema otra fórmula otro género pero claro eso le está dando una popularidad y un dinero un ingreso económico muy importante entonces reúne a la familia para decírselo porque en cierta manera le va a afectar porque va a haber menos seguramente va a haber menos menos dinero de lo que disponer y entonces a ver qué pasa y de esta manera con este arranque se va construyendo una acción policíaca con su dosis de humor y con su dosis sobre todo de conocimiento de de ruptura con el género de ir cambiando situaciones y asistimos a una obra teatral que termina siendo un de Testivesca o sea hay la acción de Testivesca dentro de la acción de Testivesca porque la novelista de novelas de este género en su ámbito con la gente empieza a ver muertos allí empieza a ver quién ha sido empieza a ver intrigas empieza a ver conspiraciones sospechas de todo el mundo y entonces esto es un juego que a mí me parece una obra maravillosa a mí me parece una obra fantástica otra maravilla es que a mí es que es un autor que me interesa mucho y además también tenemos la edición igual porque claro en esto no aquí pone punto punto de fuga punto de fuga punto de fuga es un es un término del dibujo de la imagen visual el punto de fuga es donde donde llega para la perspectiva donde el punto de y aquí tenemos punto de fuga la traducción en castellano publicado por por la muestra tradutores de teatro español contemporáneo de alicante esto es una historia maravillosa esto es una historia de un escritor y enlazamos un poco con la anterior con marón no tiene que ver el género ni nada pero es un escritor también que se siente vacío esto de que el bloqueo del escritor tal y igual y él achaca el no tener tema el no encontrar que escribir a que está con su mujer y esta mujer lo hace muy feliz entonces como está tan bien y está con todo tan cubierto y tan bien pues no tiene la inquietud no encuentra el estímulo para escribir nada nuevo entonces coge y se quita en medio y se huye y se empiezo se va y entonces alquila un piso y se va allí el solo empieza a de lucubrar y tal y entonces hace como una nueva vida donde él es un sicario y resulta que hay una señora desconocida que no conoce que le encarga que mate a un tipo en fin no voy a adelantar más de la trama porque yo creo que es suficientemente interesante porque claro está desconocida al menos no es tan desconocida y quién es la víctima de ese sicario y él por qué era un sicario tal es que es una cosa aquí lo que me interesa mucho lo que le interesa no lo que le interesa a él a Rodolfo Sinera el atender a las relaciones entre los seres humanos las relaciones de pareja el paso del tiempo como va afectando en fin es una obra muy inteligente como toda la suya aquí tenemos Rácor ya nos vamos acercando al final Rácor Rácor es en el cine pues cuando las cosas están puestas de una manera corta vamos a cambiar el plano pero que las cosas siguen de la misma manera o sea si un personaje sale por la izquierda que en el plano siguiente no se vaya para la derecha o si un señor está fumando con la mano derecha un cigarlo que lo acaba de encender en el siguiente plano lo esté fumando con la mano izquierda y le queda la colilla o sea elementos de estos que distorsionan la realidad y que hacen perder eficacia en el cine esto es el Rácor fallo de Rácor es estas cosas tiene otras significaciones pero yo creo que va por aquí esta es una historia pues bueno una crónica es una crónica de una serie de sujetos que es de un entorno mismo a lo largo de tres momentos son tres momentos vamos a ver 1929 1969 2003 aquí pues a través de una relación de familia entre familias miembros de una misma familia o de amistad pues vamos encontrando un retrato de lo que es toda la sociedad todo un todo lo que ellos representan y a su vez es un repaso por la historia de ese grupo de la sociedad como ha ido evolucionando con el paso de los años la siguiente obra es Trío en Trío a mí me recuerda en cierta manera y así lo reconoce Enric Gallén en el prólogo pero yo es que tengo la costumbre de leerme las obras primero y después me leo los prólogos porque si no me van adelantando cosas y no quiero que me adelanten nada esto a mí me recuerda a La extraña pareja y aún me recuerda a otra obra más que ahora mencionaré pero La extraña pareja en el sentido de que Oscar y Félix que son tan opuestos la obra de Nel Simon interpretada en cine de forma insuperable por Jack Lemmon y Walter Matau aquí en lugar de ser un señor asesinado por la limpieza y otro que es un guarro y que es un vividor y que tal y que cual es otro registro porque aquí son actores estamos en Trío estamos en el ámbito de los actores de la interpretación hay un Oscar como el Oscar Madison de La extraña pareja y en lugar de Félix Unger este el otro se llama David que es un tipo pues más libre más desenfadado un tipo que bueno que aparentemente le da todo más igual que no se preocupa por nada que no se agobia y aquí entra en juego Mickey que es una chica joven muy lista que va buscando algo que no sabemos lo que es y es la que forma la tercera el tercer lado del trío la tercera pata del trío entonces aquí pues claro a mí esta obra también me recuerda a otra de José Luis Alonso de Santos Párez y Nines donde era algo parecido era recuerdo la representación Gerardo Maya del Brujo y la chica y que tenía momentos muy graciosos y también tenía alguna vinculación con el teatro aquello entonces en esta obra pues aparte del tema de que se va tratando desde la condición de actores de los protagonistas vamos bueno pues eso pues asistiendo a determinados ingredientes de lo que es el mundo del teatro y por supuesto del trío de las relaciones entre las personas que hay en el trío conformado por Oscar David y Mickey aquí está la última obra extensa que se ha conocido Plagio junto a Dinamarca que de Dinamarca hablaremos en el otro vídeo porque es de Joshua Nisi y de Rodolf si podemos decir flamante recientísimo Max al mejor texto original del 2020 volveremos a ello en el vídeo pero aquí están las dos está Dinamarca y está Plagio aquí estamos ante una obra esta es una obra de teatro también es que son cosas como conoce tanto Rodolf como conoce películas conoce obras de teatro conoce novelas tanto y siempre la aprecia sabe sacar lo mejor de cada cosa entonces a partir de determinadas cosas que podríamos más o menos considerar conocidas se produce algo completamente novedoso y original que es que es una maravilla eso entonces esto es un novelista de prestigio de éxito que está en uno de esos momentos que no da pie con bola que no escribe nada entonces en la obra hay una periodista que viene a entrevistarlo que resulta ser otra novelista y hay una novela por medio que ha habido un plagio un plagio porque la conocí entonces bueno pues ha habido una historia de plagio y entonces el descubrimiento de ser real que es lo que ha sucedido novelista que tiene que ver esta otra periodista novelista que aparece nueva y la novela que haya a quien pertenecía y por qué el plagio y tal entonces esta periodista lo que hace es que vamos aquí hay que desvelar un poquito de la trama porque si no secuestra al escritor lo secuestra para sacarle qué ha pasado con la novela de plagio aquí hay que también que como tantas veces hemos dicho ya hay mezcla de ficción y de realidad la autenticidad se va mezclando sin solución de continuidad con lo ficticio con lo aparente con lo que están representando porque es que ¿qué pasa? que es que el final pues es un desenlace porque esto es una obra de suspense una obra de suspense donde las primero ya he descubierto algo el papel real de la periodista novelista y tal igual pero es que al final en el final el último trocito pues nos da la vuelta a todo en fin es una obra como toda la suya muy inteligente y no quiero terminar sin referir aunque sea de pasada a sus obras cortas ya hemos visto las historias de Desconewitz y las otras las otras obras cortas que hemos visto pero aquí por ejemplo en este libro Monólogs y Diálogs Selección de Textos Teatrals Acura de Francesc Bernet aquí aparece una obra que como siempre que busco busco en el lado contrario del índice aquí vienen de determinados momentos de la historia o sea Santiago Rosiñol Joan Oliver Joan Brosa Dario Fo Joan Oliver Pérez Calder Benetti Jornet Carl Valentín Woody Allen David Mamet Jordi Messalles Miquel Casamayor Vistas contra Rolling Stone una obra muy conocida en Cataluña Carl Valentín Liones Villelonga Michael Frein por delante y por detrás que es el que ruina defunción el mismo repasado por aquí la versión fílmica Salvador Espriu y Rodolfo Sinera Almita de Prometeo que a mí es la aportación más interesante de este libro y aquí tengo por gentileza del propio Rodolfo claro Pesas Breus 1986-2010 que no están recogidos en el libro son vamos a enseñarlo aquí tengo la nota que me acompaña de mi amigo Rodolfo pues el cuaderno este y a mí me interesa aquí hay unas obras muy interesantes yo ya las conocía prácticamente todas mira aquí empezamos por vamos a ver números de payasos un fin es un regalo de adeú un hijo es un regalo de adeú pero esta tiene otra cosa otra parte me parece vamos a buscar es que como no hay índice aquí pues entonces nada aquí hay que ir buscando uno por otro falta pero quiero llegar a la última que es la que más me interesa a mí en la última cinta esta está muy muy interesante también de radio de emisora de radio un homo pacífico esto es un monólogo y vamos a Pladavol otro monólogo Plan de Vuelo un hombre pacífico autógrafo aquí está autógrafo esto es una obra corta que me parece absolutamente genial esto es un homenaje a E.R. de Benetti y Jornet que como comentamos a su vez procede del plan y a lo amor de Enric Rivera esta obra corta enlaza con la primera que escribió el propio Rodolf con el paso intermedio maravilloso que E.R. actrius actrice de Benetti y Jornet pero es que aquí encima el propio Rodolf aparte del homenaje evidente a su amigo a su compañero y excelente autor Papito Benetti y Jornet hace otro homenaje que es a Bueno Vallejo pero es que el homenaje a Bueno Vallejo es a una obra que se llama La señal que se espera que está considerada y en mi opinión con razón de las tres o cuatro más flojas de él pero es que lo que pasa es que una obra floja de Bueno es mejor que la mejor de mucha gente ¿qué ocurre? que hay un elemento de extrañamiento de antirrealismo porque hay que esperar una especie de sonido de una arpa eólica que hay en un acantilado junto al mar donde hay viento y esa obra Rodolf era según me porque yo le dije oye ¿cómo es que de Bueno precisamente has metido esta? y me dijo que es que esta obra él la oyó por la radio y le impactó mucho porque claro el Bueno es realista y de pronto introduce este elemento como esencial nada pero sí nada y esto le llamó la atención y le impactó y entonces ha querido hacerle este homenaje dentro de esta obra corta obra corta que es con la que cerramos este vídeo con la que concluimos este repaso somerísimo por esta obra maravillosa de este autor genial y excelente persona que es Rodolfo Sinera que a mí me parece soberbio como en Valencia Rodolfo Sinera y Manuel Molín son los dos que que despuntan que destacan hombre Sánchez y Listerra es valenciano de él Chera Alberto Miralles pero en Valenciano y Valenciano propiamente de la Valenciano el tema de Rodolfo Sinera y José Luis y Manuel Molín hay otros pero estos son los que en mi opinión son los fundamentales y por tanto así lo digo ha sido un placer poder repasar estos libros y bueno pues ya digo queda pendiente la obra de Rodolfo Sinera con José Luis pero eso lo dejamos para otro vídeo porque este ya ha concluido espero que te haya interesado si conocían las obras a lo mejor el veneno del teatro probablemente pues que te hayas recordado alguna de las maravillas que son estos textos si no pues que que los vayas a leer si tienes la posibilidad de encontrarlo y de leerlo y nada pues por nuestra parte si te ha gustado el vídeo le puedes dar al me gusta suscribirte si te interesan los asuntos que tocamos en el canal recomendárselo a otra gente que conozca que le pueda interesar y nada más nos vemos en otro vídeo un saludo